Música Música Aquí estamos En cambio Dentro de la comunidad amazona Aquí pues se está Cocinando carne de monte Aquí pues hay Sobre todo me explicaron que hay saíno Acá, en esta olla Acá Acá Vamos a indicar Aquí Miren, wow Esto es carne de monte Esto es carne natural ¿Sí? Esta no es de balanceado Acá en cambio tenemos Lo que es de usted La yuca que está aquí preparando Porque hoy Aquí comemos Todo en esta fiesta Que estamos en la minga De la leñada Música Música Esta es carne de monte Sí Pero esta es carne de saíno Así que usted viene aquí a la comunidad Usted tiene que servirse Lo que la comunidad A usted pues le brinda Ellos con todo cariño Con todo su afecto Pues le dan pues De lo que ellos acá también Obtienen Y yo también me voy a servir Pues carne de saíno Acá en la comunidad Amazona La comunidad Amazona Está acá en el kilómetro 8 De la vía Madre Tierra Santa Ana Y carne de saíno Para degustar también Esta carne ya previamente Ha sido ahumada ¿Por qué le ahuman a la carne? Si le hacen ahumar a la carne Es porque como acá no se tiene En este caso refrigeradora Usted con la carne ahumada Puede pues tranquilamente Tenerle los meses Que sean necesarios Pero hoy pues Estamos acá Damos el trámite A la carne de saíno En la comunidad Amazona Son de nuestras costumbres Que tenemos pues Acá en la Amazonía Ecuatoriana Buenazo No sé lo que se pierde Mientras mis amigos Están aquí En la minga Esta es la minga De la leñada Yo me sigo sirviendo En cambio La carne de saíno Esto es con ser lo nuestro Disfrutar De nuestras costumbres Acá cambio estamos ya Con la plaza Que es la yuca Y también Lo que es el plátano Todo para servirse Ahora pues Los alimentos Ya está ya listo Ya el monito Sí Ya está Y el barbe también Sí Ahora falta Plátano Yuca Pero esto de aquí Es pura alimentación sana ¿No? Sí Sí ¡Suscríbete al canal! Sí ¡Suscríbete al canal! 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 Más información www.mesmerism.com ¡Gracias! 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 Estamos acá en la comunidad Amazonas, la comunidad Amazonas ya esto ya es pueblo, como decir, completamente indígena acá en la Amazonía. Estamos acá en el kilómetro 10 de la vía Madre Tierra Santa Ana, acá estamos en la asociación Chahuamango, esta es una asociación solamente de familia. Acá estamos en la costumbre de lo que es la leña, es decir que para la fiesta del niño Jesús que se celebra entre el 16 al 25 de diciembre, ellos pues prácticamente un mes antes hacen de recoger todo lo que es la leña. La leña sirve pues en este caso para la preparación de todo lo que va a ser la chicha para el tiempo pues de la festividad mayor o el día más grande como llaman pues acá los señores comuneros. Yo les invito a ustedes para que sigan pues a Papingo y conozcan cada uno de los detalles de cómo se vive pues precisamente este día especial, el día pues de la leñada acá en la comunidad Amazonas en la provincia de Pastaza. Don Sante, ¿qué más ofrecemos pues aquí en este establecimiento? Bueno, aquí en el sector Vía la Isla, kilómetro 11, estamos recién haciendo un emprendimiento base turístico comunitario, entonces lo que ve así lo poco estamos empezando, pero es la nuestra visión es para mejorar la clase de vida que estamos viviendo en el mundo. ¿Qué más ofrecen? Veo que tienen ahí como decir en gastronomía, algo tienen por ahí. Bueno, los fines de semana sí lo hacemos una pequeña venta cuando hay gentes que vienen turistas nacionales y extranjeros, eso es lo que se nos está ofreciendo por el momento. ¿Qué tipo de comida nomás es? Bueno, comida típica de la zona, desde el maito, de tilapia, bocachico, carachamo, caldos de gallina criolla y guanta, armadillos, esto es lo que se ofrece acá. ¿Y este árbol de qué se trata? Bueno, este árbol tenemos acá, es la ayahuasca sembrado más de 30 años, es de un abuelo que era chamán. Y de ese descendiente somos, mi hermano Cristóbal también sigue, entonces tenemos acá como una muestra, nos sirve para implementar, algunas personas o familias han sanado con COVID, unos pocos, los que sabían y el resto como no saben, pues se han ido ya acabándose. Acabándose, por eso tenemos acá también lo poco que se ha quedado sembrado, es lo que tenemos acá en el momento. Y también tenemos una cabaña, ¿no? Tenemos una cabaña, la gente nacional y extranjera que puede venir tomar ayahuasca, su guayusa, la noche puede pasar un día, dos días, lo tenemos, el espacio pequeño. Si es necesario, seguir ampliando más. Y también, ¿quieren hospedarse también? Sí, tenemos un pequeño hospedaje acá y una capacidad para unas 8 a 10 personas, nada más, el resto, bueno, se acomoda así por allá. Y también tenemos el espacio para las artesanías. Tenemos también unas señoras que también están en artesanía, que elaboran así aretes, collares, todo eso, también lo tenemos. Invitemos pues al público, que venga y visite pues acá esta comunidad. Bueno, al público de nuestra provincia, puede ser de otras provincias, nacionales, extranjeras, le invitamos que den una visita porque el paso está ahí, la carretera es de primera y pueden venir aproximadamente a unos 50, 100 metros, pueden quedar, dar una vuelta, una visita. Estamos acá en la comunidad de Campo Alegre. Estamos acá en la, en la vía pues a Santa Ana. Este es el proceso pues como se, se elabora la, la chicha, que la costumbre pues a dar, darle la chicha pues al visitante, como cóctel de, de bienvenida. Pues en esta oportunidad se está preparado la chicha, porque la próxima semana, ahí el, el evento de la leñada, es decir, se va a recoger toda la leña, para, lo que va a ser luego la, la fiesta del niñito. Entonces aquí ya están pues, pues, haciendo la comunidad, preparando todo, dejando ya todo listo, acá también así está, digo, usted, arreglando lo que va a ser el, el santuario, donde va a ir pues colocado el niñito. Y también el, la leña, esta es una madera especial, ¿cómo es lo que se llamaba la madera? Este es del árbol del, del guarango, este es el que más se consume pues acá para, justamente por este tipo de festividades, porque según ellos, dice que es una leña bastante rendidora, bastante fuerte. Acá pues ya, se acabó de, cocinar lo que es la yuca, lo que ustedes pudieron, pudieron ver pues en las imágenes, de lo que ya se está pues en este caso, amasando. Esto con mis amigos pues, compartiendo, lo, lo que se da pues en las comunidades, acá en la provincia de Pastaza. Y, ¿cómo es el proceso para hacer, en este caso, la chicha? Bueno, primero nos vamos a sacar la yuca y luego la vamos y cuando ya está ya le ponemos en la batea y luego la machacamos. Luego le ponemos pamote y luego comenzamos a mascar hasta que esté un poco dulce. Ya, ya está y ya le ponemos en el balte. ¿Y cuál es la posición del pamote? Un pamote, sí, voy a llevar un pamote. El pamote es que le pelamos así crudo, le rayamos. Y el agua le ponemos con el agua de la yuca que cocinamos, le mezclamos con ese y le ponemos así, poco, poco, poco y ya con ese ya queda, con lo que un poco mascamos y ya queda dulce ya. Ahí sí, ya está así, listo ya. Y fermenta en dos días ya. Ah, en dos días ya está fermentado. Sí, fermentado. Este es pamote. Entonces pelamos y en la rayadora le rayamos y luego le mezclamos con el agua de ese y le ponemos ahí, sí, alrededor y un poco lo mezclamos y ya está listo la chicha. Este es decir, porque a mí me dieron chicha ya, pero las mujeres una atrás de otra, venían la una, tomen, y la otra también, y ya tomen igual conmigo, dice. Sí, ese es cuando ya, por lo menos el día sábado, cuando ya estamos haciendo la leña y ahí las mujeres, cada uno con su balde y llega la gente que viene, que llegan con la leña, ya van dando de tomar chicha a toditas, toditas las mujeres están 10 o 15, todas las 15 debe de tomar usted, cada uno. Y si no se toman, también se sienten mal, ¿no es cierto? Claro, y te le hacen bañar con la chicha. Ah, o sea, toca mejor. Tomar y antes que te hagan bañar. Porque me dieron bastante, ya me estaba ya, ya chumán, ¿has sabido chumar también la chicha? Sí, cuando ya está, ah, no sé ya, ya hace chumán, pues cuando ya está fermentado ya. Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó el video. ¿Qué esperas? Tal vez me gusta y déjame aquí abajito tu comentario. También lo puedes compartir y, ¿por qué no? Suscribirte para que te llegue toda la información que nosotros generamos. Hasta la próxima.